Gracias a Dios hemos tenido un triunfo reconfortante el último domingo acá en el local con el Sport Loreto que nos ubica en una situación expectante en la tabla. Que es lo que venimos trabajando, ahora tenemos un partido muy difícil en la ciudad de Trujillo con el Manuche que también viene levantando. Pero vamos tranquilos, vamos tranquilos porque todavía falta mucho por el campeonato, lo hemos dicho desde un inicio, esto es largo, nos ha favorecido que el Bois también se vino cayendo, nos hemos acercado bastante, pero acá lo lamentable es la poca ocurrencia del público del estadio. Realmente es duro poder sostener la campaña, luchar el día a día, los mismos jugadores pierden un poco la motivación puesta al no ver público en el estadio. Yo no entiendo realmente la visión de Guaral que tanto nos quejamos, tanto hablamos del equipo del pueblo de Unión Guaral y no vamos al estadio, o sea solamente escribimos algo por las redes sociales pero no apoyamos el equipo. Yo creo que vamos a luchar hasta el final, hay mucho todavía por recorrer, pero aquí necesitamos mucho el aficionado que asista a los de Colán en las fechas que vienen. ¿En qué radica los triunfos que viene dando el equipo de Unión Guaral? ¿Es de repente la calidad de jugadores que tenemos? Es claro, yo creo que tenemos un buen plantel, hay muy buen cuerpo técnico y se viene trabajando bastante bien. También es claro de que tal vez somos el cuarto equipo de menor presupuesto en el campeonato, o sea, equipos como Manucci, su presupuesto son cuatro o cinco veces más que el nuestro, ni hablar del Vallejo, ni hablar del Bois, pero estamos en la lucha, nuestro plantel es joven, ya hay una buena mística, pero yo hasta ahora vuelvo a reiterar, espero que la afición se conecte con su equipo, los apoye, porque hay mucho por pelear todavía. ¿Cómo llega el equipo a este partido con Carlos Zamanuch? ¿En cuanto al tema físico? No, bien, 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 se viene trabajando en estos días, estos últimos días han estado en Guaral, hoy día estamos en Lima, ya preparando el viaje, porque esta noche salimos a Trujillo por vía terrestre, mañana llegamos temprano, descansamos y en la tarde hacemos un trabajo en Trujillo, de soltura, el plantel ya preparándonos para el día domingo para el día de partido. ¿Hay bajas para este próximo encuentro? Sí, ya vino, bueno, desde el partido anterior está lesionado Roberto Rodríguez, viene recuperándose, el profesor ya depende del cuerpo técnico si lo tiene en cuenta o no, pero creo que lo importante es que se recupere al 100%, para que esté bien. Bois Mediano también tuvo un pequeño problema, pero esperamos que esté bien para el día de domingo, creo que va a llegar tranquilamente para el partido. ¿Qué sabe del equipo con que se va a enfrentar, de Manucci? De Manucci, que es un equipo importante, tiene muy buenos jugadores, ha venido levantando, empató con el Sport Boy, es un último partido de visita, es un rival duro, un rival muy duro, pero vuelvo a reiterar, tenemos lo nuestro, creo que ya los demás equipos también respetan a Unión Guaral, y lo importante es que nosotros vamos a buscar resultados positivos, que nos permita seguir avanzando en la tabla de posiciones. ¿Qué es lo que se va a enfrentar, no?